Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje de la Asignatura de Ciencias Sociales para el Sectorado. Les saluda el docente Denis Salgado. Acompáñenme a estar muy atentos ahí en casa. Contenido. Evolución de la ciencia y la tecnología. Expectativa de logro. Identifican las ventajas y desventajas de los avances de la ciencia y la tecnología. A recordar, a continuación veremos las preguntas que investigaron con sus padres en la clase anterior. ¿Cuáles eran las enfermedades más comunes cuando ellos eran pequeños? Podríamos mencionar la gripe y la malaria. ¿Cómo era la ciencia médica en ese tiempo? Podremos decir que la ciencia médica en ese tiempo no estaba tan adelantada y carecía de hospitales. ¿Sabías qué? La ciencia y la tecnología contra el COVID-19. La tecnología puede ser un aliado clave para lograr mejores resultados, tanto para reducir su propagación como para la mitigación y reducción de sus impactos. En el proceso de lucha contra el coronavirus, la ciencia y la tecnología desempeñan un papel fundamental. Los científicos han descubierto la forma de contagio a través de las gotitas que expulsan los infectados cuando tosen o estornudan. Ahí está la clave de las precauciones que hemos de tomar para no infectarnos. Es muy importante conocer el mecanismo que usa el coronavirus para introducirse en las células del huésped, causando la infección, al mismo tiempo que asegura su supervivencia. Los investigadores científicos buscan fármacos retrovirales que impidan al virus introducirse en las células humanas. Ya hay estudios clínicos. Al mismo tiempo, indagan sobre una vacuna efectiva que nos inmunice contra la infección del virus. Hay procedimientos para determinar los síntomas de la infección y también para atenuarlos o eliminarlos mediante fármacos fabricados por la industria químico-farmacéutica. Las pruebas de diagnóstico y confirmación de esta infección se llevan a cabo mediante máquinas analíticas que ofrecen resultados en poco tiempo. Además, están todos los sistemas de protección con materiales fabricados por la industria química, mascarillas, guantes, batas, productos para la desinfección personal, geles e industrial, etc. El personal sanitario que está en la primera línea de la batalla contra el COVID-19 es digno de admiración por su entrega y dedicación. A continuación veremos las ventajas y desventajas de la tecnología. Ventajas. Comunicación instantánea. Acceso rápido a la información. Impulsa al emprendimiento. Mayor cantidad de opciones de entretenimiento. Facilidad de trámites administrativos. Promueve la sostenibilidad. Nuevas formas de trabajo. Desventajas. Dependencia de la tecnología. Aislamiento social. Disociación de la realidad. Problemas de privacidad y seguridad. Dificultades de salud. Falta de ejercicio mental. Abuso de las horas laborales. Sembrar y cosechar. En estos momentos nos damos cuenta cuán importantes han sido y muy notorios los avances en la ciencia y la tecnología. Tanto que vemos a diario las facilidades que nos proporcionan en salud, educación, trabajo, casa u otros. Todos y todas debemos de hacer un uso adecuado a cada una de las nuevas tecnologías y desarrollarnos en áreas que sean productivas para el ser humano, tanto que puedan llegar a alcanzar el éxito deseado. A continuación te presentamos una interrogante. ¿Y tú cómo estás aprovechando el tiempo de hoy? El valor de lo que sé. Enlista los elementos tecnológicos que han sustituido lo tradicional en algunos lugares. Por ejemplo, bicicleta, hornilla para cocinar, TV tradicional, computadora de mesa, estufa de gas, teléfono inalámbrico, ventilador. Hemos aprendido que a medida que el tiempo avanza los cambios en la ciencia y la tecnología no se detienen. Queridos educandos, hasta aquí hemos llegado el día de hoy, recordándoles que deben permanecer en casa para el cuidado de la salud. Hasta la próxima.